¿Cómo es? El padre tiene el triple que es la de su hijo. ¿Qué es esto? Hoy la edad del padre es el triple que da el hijo. Y dentro de 14 años el padre tiene 3X más 14 y el hijo de X más 14. Dice que dentro de 14 años la edad del padre será el doble de la edad del hijo. Aquí quedan dos equipas arrestando y queda X más 14. Así que el niño tiene 14 y el padre 42.